La Baila Nada ahorita no grabe ¿No estas grabando? No, no es nada Ahí es donde lo pones, te vas a convertir la voz Tu papá no quiso ver La papá que yo tenía Pero la muy calle guapa Tu papá si la quería A que muchacha es guapa Tenía una buena muy buena papá Tu papá se descuidó Y así escuchamos la papá Me van a poner en calzón que está ahí Ya veo que lo pones Directo Facebook Paso camaradas Tu casa muchacha guapa Y luego yo le decía Aquí tengo ya la papá Tu papá no quiso ver La papá que yo tenía Pero esa una muchacha guapa Mi papá ni la quería A que muchacha guapa Ella tan guapa Tenía muy buena papá Tu papá se descuidó Y así escuchamos la papá Tu papá se descuidó Y así escuchamos la papá Tu papá se descuidó Y así escuchamos la papá Un grito Mar, un grito Esperen, no te vas Eso es como un trabalenguas No te vas Díjame la piratería Dí認os Mar Me está ganado, le echo las orejas No, 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 no.